qué tal amigos buenas noches buenas tardes les saluda su amigo el divino les quiero agradecer todo su apoyo incondicional que tuve este fin de semana en especial el día sábado en donde me enfrenté en mano a mano contra el super pinocho el rey de los payasos era una lucha muy esperada tanto como para mí como para ustedes gracias por su apoyo a través del facebook de youtube de las revistas de correos electrónicos y de whatsapp infinitamente les agradezco y les agradezco sigan viendo mis vídeos en vivo que se transmiten en facebook y en youtube les invito a que se sigan suscribiendo al canal para que puedan ser acreedores de una revista de un póster de una playera de souvenirs de el divino quiero hacerles mención que pues realmente soy humilde y sencillo y el divino es del barrio y para el barrio el divino es del pueblo y para el pueblo les quiero pedir de favor que no critiquen las luchas si ven que el panorama o el escenario es un terreno en donde es al aire libre improvisado si por ejemplo el del 24 fue así pero fue porque en esta situación es un terreno que se está acondicionando para hacer una iglesia el divino estuvo ahí porque todo lo recaudado en taquilla se fue para crecer ese recinto y los feligreses tengan una mejor tranquilidad en sus misas y lo hizo de todo corazón al otro día participé en una lucha en la delegación istacalco celebrando el día del padre es un barrio hermoso y lindo así como todos los de la ciudad de méxico y de todo méxico y el divino siempre ha sido humilde y sencillo así como ha pisado la arena méxico ha pisado recintos importantes de más de mil dos mil tres mil gentes y ha la sencillez y se le quita el pudor de ir a luchar a una delegación istacalco en el barrio al aire libre en donde no cobran porque porque el divino es sencillo y humilde y siempre es la razón del ser como un luchador y se le debe el mismo respeto al público que acude a una lucha en donde es gratis como aquel público que llega y ve un recinto en donde es al aire libre terrenos que se improvisan por los promotores igual se les merece un respeto y todo aquel promotor que apuesta por una función de lucha libre mis respetos y mis reconocimientos porque a estas alturas en el 2017 apostar en la lucha libre en esas condiciones realmente es honorable y felicidades promotores y felicidades a toda la gente que nos apoya en la lucha libre espero que sigan apoyando por favor infinitamente la lucha libre te gané super pinocho te gané te advertí y te gané me llevé esa copa gracias a todos los apoyos te ayudó mucho el referee y se dieron cuenta todos en el vídeo así que te gané en este 2017 aseguré regresar y lo hice estamos a la mitad y este 2017 al final va a haber sorpresas del divino quizás si hasta me lleve tu capucha a mi vitrina o tu campeonato y en el 2018 va con todo el divino y va a haber muchas nuevas sorpresas nuevas rivalidades el 25 el domingo me encontré en Santanita a Jaque Mate Jr un señor honorable y de respeto pero también se me puso al tú por tú y le demostré que tengo gallo para él así que te lanzo un reto públicamente Jaque Mate Jr en un mano a mano en un encuentro en donde podamos medirnos fuerzas te respeto y eres de respeto y voy por ti igual y si le entras al ruedo y por ahí anda un amigo rudo también psicótico fugaz flama fugaz y un chico retirado pausadamente r15 de triple a también se me quieren formar a la lista de retos porque vieron que en el divino hay calidad hay destreza en llaveo y aquí estoy para todo aquel que se quiera formar como rudo tengo para ustedes vale arriba del rim profesionalmente nos damos con todo en cuestión de lucha libre vale gracias por todo su apoyo sigan a el divino a través de su página oficial en facebook el divino espacio el original y mi sitio oficial personal de facebook es divino hmh y el canal en youtube es el divino el original mi blog en google igual el divino espacio luchador y ahí encuentran todas las fotografías igual al rato vamos a sacar cuando me presente en funciones y la foto para el face para que ustedes como aficionados que realmente me he dado cuenta que tengo aficionados muy honorables y que me siguen de corazón gracias a ustedes que me ven en facebook de verdad gracias infinitamente gracias les voy a dar un obsequio muy personal a ustedes que me esperan desde que llego que lucho y que me salgo de verdad estoy admirado por ello que dios los bendiga y gracias a todos vale el divino va con todo y gracias por su apoyo incondicional cuídate super pinocho porque voy con todo saludos